De que hay que poner mucha atención en los museos, inversión para rescatarlos del abandono en que los han tenido Y desde luego, llevar a cabo esta auditoría forense, legal, para determinar de lo que hubo, ¿qué desapareció? Un inventario de piezas, principalmente piezas pequeñas, es como un elemento hormiga, no son piezas tan grandes Y algunos elementos de cuadros, de bustos Si me decías de bustos que eran de bronce, hoy los hacen aparecer de yeso Y les ponen el... Como si fueran el busto original Exactamente Y cuadros que hicieron eso, y otros que no aparecen Colecciones completas que no aparecen Colecciones completas que no aparecen O ese fideicomiso que por 300 millones se constituyó para dotar de acervo al Museo Barroco Y que se justifica a través de adquisiciones verdaderamente sorprendentes Exacto Como las de un comedor, ¿cómo es lo del comedor? Bueno, hay un comedor que costó 60 millones y ya nosotros ahorita con las evaluaciones, la verdad no cuesta ni 4 millones Vean nada más, todo eso y muchas más cosas Ahí en el Museo Barroco otras cosas que dicen se compraron, no están No están, necesitamos encontrarlas, necesitamos localizarlas y necesitamos que esté completo nuestro inventario Por eso ese llamado desesperado que hace el Secretario de Cultura Quien las tenga, que las entregue Sería lo mejor Bueno, ese es un buen llamado Un buen llamado Un buen llamado Un buen llamado